Gracias, señora diputada. Tiene la palabra don Felipe de Huol. Muchas gracias, presidente. Presidente, un par de comentarios respecto a lo que estamos debatiendo y conversando. Y sobre todo en relación a lo que decía recién la diputada Anís Pascal. Yo comparto la preocupación que creo que es bastante, o es unánime en esta corporación en términos de poder avanzar de forma suficiente, pero tener cuidado porque hay materias en que nosotros vamos a terminar disparando en los pies un buen chileno y que no van a contribuir quizás a crear mayores espacios de transparencia. Pero, nobleza obliga a que hay que decir que todos los parlamentarios que votamos en su momento en favor de la ley, en ese momento tomamos una decisión. Y lo que está haciendo el reglamento, y que hemos estado estudiando algunos más, otros menos, en la comisión respectiva esta propuesta de reglamento, lo que hemos hecho es aplicar la ley en la práctica. Lo que hemos hecho es darle aplicación real y concreta en el día a día en las modificaciones que propone la ley a través del reglamento. Y lo que hemos intentado hacer, y yo creo que lo que ha intentado también hacer el Senado, señor presidente, es no sobrepasar lo que contiene la ley. La ley ya tiene un texto que va a modificar en gran parte la forma de trabajar de los parlamentarios y de las personas que son consideradas como sujetos activos y pasivos en materia de lobby. La ley del lobby puede ser considerada como una extensión de la ley de transparencia y, desde ese punto de vista, yo creo que es sumamente necesario, y yo sé que la gran mayoría lo hemos hecho, pero es sumamente necesario que todos conozcamos exactamente cuáles son los alcances. Primero de la ley. Esta ley fue aprobada ya hace mucho tiempo. Y, por supuesto, el reglamento. El reglamento lo que hace es darle aplicación, como decía recién, más concreta en la vida cotidiana de una autoridad que es sujeta activo o sujeto pasivo en esta ley. Justamente a las propuestas que contiene la ley. Entonces, primer punto, nosotros aprobamos la ley. Muy en la línea de lo que han hecho otros países también. En definitiva, aquí, cuando se intenta regular la actividad del lobby, también considero, y esto es un paréntesis, que tenemos que dejar de satanizar el concepto. O sea, el lobby no es algo que necesariamente vaya aparejado con algún nivel de corrupción. Por el contrario, hay muchas entidades, muchas personas jurídicas, muchas personas naturales que realizan esto. Y en los países donde esto está regulado hace más tiempo, se normaliza bastante rápidamente la actividad del lobby. Las agencias que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con la protección de los animales, con el derecho a la vida, una serie de entidades que se han creado no solamente en Chile y en el mundo, realizan lobby. Y yo creo que es sumamente útil, y así lo hemos planteado también a las organizaciones que hemos recibido en la Comisión de Conductas Parlamentarias, que nos ayuden a desmitificar cuáles son los alcances y contenidos de lo que va detrás de la aplicación de la ley del lobby. Hoy día suena como algo oscuro, una conversación de pasillo, un tipo con un maletín. Eso debe terminar lo antes posible, porque lo que estamos haciendo acá es justamente lo contrario. Es intentar normalizar algo que se ha dado durante mucho tiempo en todos los parlamentos del mundo, cuando hay autoridad, hay relación naturalmente de entidades, personas jurídicas, personas naturales que desean expresar sus intereses. Pero yo les insisto en el punto de lo que hemos hecho con el reglamento, o lo que hemos intentado hacer con el reglamento, bajo la dirección de las personas que han trabajado, sobre todo los abogados que han intentado copiar lo que se establece en la ley, no ir más allá de la ley que nosotros mismos aprobamos aquí en el Congreso, en esta Cámara, pero darle una aplicación concreta a la normativa más genérica que establece esta ley. Así que, compartiendo las preocupaciones de la diputada Anís Pascal, Presidente, yo simplemente señalar que aquí hay que hacer lo posible, tanto entidades no gubernamentales como autoridades políticas, para normalizar de una vez por todas la aplicación práctica de esta ley, comprender, en segundo término, que lo que hace el reglamento es darle una aplicación concreta en el día a día, que va a modificar sustancialmente el trabajo parlamentario. Yo sé que todos los parlamentarios hemos leído y estudiado las modificaciones que están en la ley y en el reglamento, y comprendemos que, entiendo que hay una fecha de entrada en vigencia que es el primero de abril, comprendemos que debe haber quizás una marcha blanca porque las modificaciones son sustanciales, pero han sido aprobadas y han sido estudiadas antes de ser aprobadas, por supuesto, por este Congreso. Y lo mismo el reglamento, Presidente, así que yo, en justicia, reivindico, de alguna forma, el trabajo que se ha hecho para aprobar el reglamento, porque hemos intentado, tanto aquí como en el Senado, no sobrepasar el límite de lo que establece la ley, darle aplicación práctica, darle contenido concreto, y el trabajo que han hecho los abogados que han contribuido como asesores de la Comisión es sobresaliente y creo que hemos llegado a un muy buen texto, Presidente. Es todo. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra a la diputada.